Quiero sentir tu presencia, que no se entiende tu juego. Quiero sentir tu presencia, que no se entiende tu juego. ¡Aleluya, mi Señor! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Que vives, que vives! ¡Y a su nombre, mi Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre, mi Señor! ¡Y a su nombre, mi Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Fuerte en pantalla, vencedor y vencedor! ¡El grande y poderoso Jesucristo mío! ¡Fuerte en pantalla, vencedor y vencedor! ¡A mi alma te llama, mi alma te glora! ¡Yo te necesito, Espíritu Santo! ¡A mi alma te clama, mi alma te glora! ¡Yo te necesito, Espíritu Santo! ¡Fuerte en pantalla, vencedor y vencedor! ¡El grande y poderoso Jesucristo mío! ¡Fuerte en pantalla, vencedor y vencedor! ¡A mi alma te clama, mi alma te glora! ¡Yo te necesito, Espíritu Santo! ¡A mi alma te clama, mi alma te glora! ¡Yo te necesito, Espíritu Santo! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡A la lluvia! ¡A mi alma te clama, mi alma te glora! ¡A 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 mi alma te glora! Gracias por ver el video.